¿Qué tal amigos? Les saluda alcohol en imparable. Vamos en camino para los baños termales. Vamos a grabar el video ahorita oficial de perra con santa. Y espero que lo disfruten y le gusten. Ahorita en diciembre tenemos el video oficial. ¡Una bulla, muchachos! Aquí están todos mis panas, mis colegas, los que van a salir aquí. Wilme Quintana, aquí está Wilme Quintana, señores. Aquí también está mi gran amigo, Junior. Jay Zay. Y aquí está el Geyasi. Y aquí también el gran compañero Jack Nelly, Cristian. El pan aquí. El pan aquí. A la pan. Jenny, la señorita Jenny, la maquilladora. Wilme Quintana, el autor. Aquí está, aquí tenemos el negricero, el abuelo. Aquí tenemos la señora, la mamá de Wilme Quintana, el reportero. Aquí tenemos acá el compañero aquí, Efraín, que es de los tanques de lectura. Aquí tenemos acá el amigo Jonathan, que va a hacer el papel de la abuela. Aquí está. Ah, mi esposa, mi esposa. Aquí tenemos la princesa y la muchacha. Ah, ah, ah. Están presentando, es la primera cosa que es, tú sabes. Pero, uuuh. Y bueno, esto es todo mi gente. Y bueno, nos vemos en el video. No, nos vemos en el. No, no. ¡Gracias!